...que pueden andar cómodamente, así, al lado de su pareja, y lo mejor es tomarse de la mano para sentir como esa vibra y ese calor. A mí en lo personal me encanta, así cuando voy en la calle me encanta que mi pareja me tome de la mano, y, o sea, ir así viendo, baboseando, no sé, me gusta mucho. Yo sí lo hago. Y sí hay que darse esa oportunidad, porque la verdad ahora hasta pena les da agarrarse de la mano, cuando pues ya deberíamos de ser como más abiertos a nuestras preferencias y a lo que nos gusta, ¿no? Si eso es lo que de verdad nos está gustando y con esa persona me estoy sintiendo seguro, yo creo que lo podemos agarrar de la mano o hasta abrazarlo. Bueno, también recuerden que siempre es primero su seguridad, si ustedes están en una zona donde realmente no sienten que sea el lugar seguro, pues no lo hagan. Pero sí, realmente recuerden que todavía estamos en situaciones difíciles, pero pues sí, háganlo, si a ustedes les nace, tómenlo de la mano, tómense de la mano y disfruten del amor, ¿no? Así es, porque para eso se hizo, el amor no se hizo para ocultarse, chavos. Para hacerlo, para hacer el amor. No, pues yo lo agarro cuando llevo al centro, porque se lo agarro en el mes a york. ¿Al centro de qué? De la ciudad. ¡Ah! De la ciudad. El cuerpo. Pero siempre lo ando agarrando donde sea. Al cien por ciento. ¡Qué bonito! Eso es padre, o sea, realmente que ustedes, pues, les nazca y lo hagan, no se repriman, ¿no? Entonces. Bueno, ahora tenemos el punto número cuatro, que es confiar y perdonar. Yo creo que es un punto muy, muy importante para todas las parejas, tanto hétero como de nuestro ambiente, el confiar y perdonar, ¿vale? También es mutuo el perdón y el confiar, ¿no? Pero en nuestro ambiente no conocemos el perdón. Siempre es, me voy a vengar de ese cabrón. Y la neta, pues, no está chido, ¿no? Porque llegas a muchas cosas malas, hasta los golpes, porque yo lo he vivido. Pero realmente, digo, lo hemos hablado aquí y decimos que no es sano cuando ustedes hacen algo en cuestión venganza. Nunca lleva a nada. Pero realmente, como dice bien mi amigo Edu, pues, es confiar, confiar, perdonar. Si ustedes perdonan y al final deciden ya no estar con esa persona, bueno, muy bien lo tomará la decisión. Pero si ustedes confían, perdonan y regresan con la misma persona, bueno, tomen en cuenta que tiene sus pros y sus contras. Así es. También por eso es importante que cuando se confía y se perdona, bueno, si ya hubo por ahí una situación, no sé, desagradable y deciden regresar, hay que centrarse. El punto número cinco es centrarse más en lo que su pareja hace bien que en lo que hace mal. Yo creo que un punto importante en este tema es la comunicación, ¿no? Muchas veces hacen el vengarse, pero sin comunicarse con su pareja. Oye, ¿sabes qué está pasando esto? A mí no me agrada esto. Entonces no lo hagas, ¿no? Pero no lo decimos y preferimos vengarnos como las malas, como Teresa, ahí vamos. Sí, no, si se van a vengar avísenle al fulano, no sean mala onda. Mujeres asesinas. No pueden andar calladas y sumisas. No, pero las calladas y sumisas son las peores. Renata violenta. Dice mi abuela que del agua mansa líbrame de diosis. De esas cuídense de las mansas. Aquí a mi amiga le está dando algo. Pásenme mi copa. ¿Qué más? Sí, hay que confiar, pero pues tampoco hay que dejar que se pasen de listos porque luego una da, digo, uno. Da la mano y se agarran todo el lano. Digo. Ya han dado todo. Y a manos llenas. A manos llenas. Sí, no, realmente la confianza es importante. Ahorita ando en cuaresma. Pero ya se te va a acabar en Acapulco. Y en Acapulco se le acaba. Así es. El punto número seis, mis niños, mis niñas, es abrazarse al reencontrarse después del trabajo o las actividades. Esto es bien importante. O de un día difícil. Sí, porque como dices, hermana, a veces el estrés, el trabajo, los días difíciles nos consumen y nos olvidamos como de ese detallito de estar presentes. Y a veces como que tu mal día te lo llevas a tu casa. Exactamente. Y lo descargas con tu pareja. No, no se vale porque la otra persona pues no tiene la culpa de que tú hayas tenido un día difícil. Simplemente, pues sabes que cuando se vean después de sus actividades, un abrazo de verdad, así del alma, reconforta y te quita el mal humor y te da como nueva energía para vivir el resto del día. Y a lo mejor escuchar a tu pareja que se desahogue un poco de lo malo que le pasó. Así es. Pero decirle, bueno, ya te desahogaste, ya olvídalo, todo tiene solución y de ahí vámonos a acochar, ¿no? Claro, yo creo. A cenar, a cenar. Yo creo que los problemas que nos pasan tanto en el ámbito social como en el trabajo, hay que dejarlos afuera, ¿no? Ya entrando en tu casa, ya estás en otro ámbito. Espérame que me quiere meter el micrófono. No fuera pirto porque te lo pegas hasta la sangina. Y vuelvo a lo mismo, no caer en la rutina. Eso sigue siendo parte de la rutina, que nada más vas a trabajar, a dormir y a bañarte. Eso no. Y más cuando tienes una pareja, también le tienes que dedicar su tiempo. Es que yo creo que también le tienes que encontrar el amor a los motivos por cuáles vas a trabajar y por cuáles vas a regresar a tu casa. O sea, también ustedes, chicos, si van a trabajar, encuentren el motivo de que a lo mejor soportan al mal jefe. Claro. Soportan las diez, veinte horas que van a estar ustedes trabajando ahí. El mal. Todo van a soportar, pero ¿por qué? Porque al final lo hacen por una persona en especial. Porque hay una persona que se merece ese sacrificio que ustedes están haciendo. Y viceversa, también ustedes, el llegar a casa, pues es porque les nace, porque ustedes, hay alguien ahí que los está esperando con los brazos abiertos y que pues les va a dar mucho, mucho apoyo. Mucho amor y mucha buena vibra para que se les olvide ese mal día que tienen. También el número siete, mis amores, es decir te amo y que tengas un buen día todas las mañanas. Es una manera de cultivar. Cursis. Que hay cursis. Eso es importante, eso es importante porque realmente nunca sabemos si, si ya no lo podemos, no vamos a regresar algo, pero siempre es importante decirle a esa persona, ¿no? Que vamos a regresar. Tú, tú se lo dijiste a tu, a tu novio que en la mañana te amo. No, porque todavía no lo amo. Ah, no, 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 la verdad es que es muy respetable. Es muy respetable, digo, a lo mejor Mike todavía no siente como, como esa llama y pues también está padre, pues. Están en el proceso de sembrar el amor. Sí, yo creo que es más de miedo decir a los quince días ya te amo, pues es algo como más. No, y al final del día dices algo que no sientes. Sí, aparte a estas alturas, a los quince días que te digan te quiero, pues ya la luna y las estrellas ya las conozco al derecho y al revés. Sí, también. Se va y no decimos que no pueda suceder. O sea que ya está bien vivida. Porque hay mucha gente que sí lo dice. No, o sea, y. Esos son amores fugaces, ¿no? De una noche y al otro día se despiertan y, hola, buenos días. Ya me voy, gracias. Pero aparte es importante decir que no, 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 no significa que no suceda. No se dejen engañar por esas patrañas de los chichillos que andan muy sueltos. Hay que decirlo que no significa que no suceda. Puede que sí se enamoren y que ustedes tengan ese romance intenso de una semana y todo eso. El amor sí existe, el amor sí existe. Que no lo hayamos encontrado es otro miedo. No, no, y cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque las cosas fáciles en cualquier parte. Pero las cosas difíciles son las más bonitas. Son en Logoverse. Claro, y en Acapulco. Y en Acapulco. Y en Viajes Maquilano. Claro. Sí, chicos, ustedes díganlo cuando lo sientan. Bueno, pues el punto número ocho es decir buenas noches independientemente de cómo se sientan. Yo sé que hay días en que ni uno mismo se soporta. Que no ves quién te la hizo, sino quién te la paga. Exactamente, pero pues no por eso hay que dejarnos llevar como por el coraje o el mal día. Y pues aunque estemos que nos lleva, hay que decirle buenas noches a esa persona especial. Porque pues no sabemos si vamos a amanecer al otro día, si nos va a pasar algo. Y pues nunca hay que acostarse enojados, ¿no? Nunca, nunca, porque al final no tiene caso. El número nueve es llamar o enviar un pequeño mensaje durante el día a su pareja. Como, ¿ya comiste? O algo así. Sin caer. ¿Ya llegaste al trabajo? Sí, claro. ¿Ya llegaste porque tienes diez minutos que no me marcas, ah? Oye, y las palomitas ya son de verde. No, obvio tampoco sin caer en el... Y cuando uno viene en el metro ahí, jaloneándose, y no hay señal. No es porque uno venga en el último vagón queriendo agarrar el tubo. Y trae las manos ocupadas y no puedes contestar. Es que el transporte de la Ciudad de México es horrible, ¿eh? Ustedes, porque son ricas. Sí, de hecho hay que decirle a nuestro amigo Martín de Colombia, él nos comenta que dice, El amor cuesta trabajo encontrarlo y expresarlo muy pronto genera temores. Sí, sí, claro. O sea, realmente sucede. Es respetable. Es verdad. Sí, ¿no? A veces no... Yo creo que decirle a una persona tan pronto te amo, yo creo que sí. Y en este ambiente, yo creo que no cualquiera se arriesga. Y hay muchos que se arriesgan sin conocer, ¿no? Sin conocer a las personas y sin conocer... Otra cosa que a mí me gustaría agregar es, Conozcan a su pareja, conozcan a la persona con la que están tratando. No por irse una noche de antro, entonces se van a ir luego luego con él, ¿no? Y ya me quiero ir a vivir con él, y vamos a hacer nuestro nidito de amor. No, conozcan, dense la oportunidad de conocer a su pareja, a la persona con la que están saliendo. Mensaje patrocinado por el Consejo Mexicano de Psicólogas Dejadas. No es cierto, obviamente. Tomen nota, tomen nota. El número 10, y uno de los más bonitos y más importantes, es sentirse orgulloso de estar con su pareja. O sea... De verdad, chavos, chavas, el amor, como decía aquí mi comadre, dejada del team, soy sola como yo, pero feliz, pero feliz, sola pero feliz. Se ponen borrachas y lloran. ¡Ay, ya no! Es que es el sentimiento... Con Jenny, ¿eh? Con Jenny Rivera. Dile, ya pasó, ya murió. Jenny Rivera. Dile, ya murió. Ya murió. Oye, aparte déjenme decirle que nuestro amigo Martín nos está diciendo que él desearía muchísimo que en Colombia se hicieran este tipo de excursiones que ya no las tiene. Ya Martín y nuestros amigos Mike y Larry ya están planeando una excursión allá a Colombia, entonces... ¡Ay, que dice que las hermosas playas de Colombia! ¡Claro! Y ahí tienen gente hermosa, ¿eh? Sí, papuchos. Bueno, ya para cerrar... Dice que deberían de montar una filial en Colombia. ¡Ay, qué! Pues dice que si tú te unes con ellos, tú eres el... Y nos llevamos aquí todas las peticiones. Sus datos te van a agregar a Facebook, Martín. Ojo, por si aquí estás dos trepadoras. No es cierto. No, Martín, adelante. Pues nos ponemos de acuerdo y a ver qué podemos armar para una excursión que sea internacional. ¡Ah, mira! Bueno, lo que les decía... Tengo como cinco amigos colombianos. Y están guapos. A mí, bueno, los venezolanos, hijo... ¡Híjole! Bueno, ya nos estamos saliendo del tema. Respecto al último punto de sentirse orgulloso con su pareja, como decía aquí mi comadre Lalo, es difícil en estos tiempos encontrar el amor. Entonces... Pero no es imposible, ¿no? Es imposible. Es difícil, pero no imposible. Me ha ido muy mal, manas. Pero, de verdad, cuando tengan una pareja que valga la pena, hay que sentirse orgullosos de ella. Abrazarlo, besarlo, tomarlo de la mano, hacerle sentir, de verdad, lo importante que es en nuestras vidas. Hacerle su lunch de la mañana. Hacerle su lunch. Yo si le hago a mi marido, a las seis de la mañana me paro a hacer de desayunar... Esos son mensajes que recuerda que te deja presente. La vida de los tamales se lo puede llevar, entonces... Doña Pelos. Prefiere hacerle el desayuno. No, la verdad es que igual a veces no es como... Bueno, sí es necesario escribirle y llamarle, pero también, como menciona Mike, hay algunas formas de decirle a tu pareja que lo amas sin... O sea, sin palabras. Sin empalagarlo. Con acciones y, como dices, hermana, sin empalagarlo. Porque si también estás todo el día... Oye, mi amor, este... ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Estaba rico? Ajá. Y luego ya, después de media hora... ¿Y por qué no me contestas? Te amo. ¡Wey! También agarra la onda y hay que respetar el espacio de los demás, ¿no? Pues bueno, bebés. Estos fueron los 10 puntos que, bueno, debemos practicar si queremos tener por ahí una pareja exitosa y feliz. Aquí con la legión de psicólogas de la bondoja. Así que ustedes tomen nota. Si ustedes tienen algún problema con su relación, sienten que va un poco floja, sienten que como que está cayendo en la monotonía, estos puntos les van a ayudar para que ustedes puedan, pues, funcionarle y también la dinámica. Y pues también, como lo mencionamos, si no, váyanse a los viajes de Mike y Lalo, que les puede funcionar para que puedan salir de la rutina. Sí, nos comenta nuestro amigo Armando que el amor no existe. Bueno, siempre te lastiman. Y saludos desde el Estado.